Y ya estamos de vuelta en nuestro día con la guapísima Luluta Foya para hablarnos la segunda parte de este tema, la felicidad como método de productividad. Le damos la bienvenida a Lulú, buenos días. Hola, yo estoy feliz y contenta como cada viernes porque pues como que se avecina el fin de semana para relajarnos, para disfrutar, para descansarnos. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué mejor? Ah, no, yo trabajo. O sea, no sé tú, yo trabajo. No, yo sigo trabajando. Pero como es feliz y lo pone en productividad, entonces por eso disfruta también esos fines de semana, ¿verdad? Por supuesto, y precisamente por eso vengo aquí para compartirles a ustedes los temas que hoy, como bien decía Rodri, le vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada que es justamente la felicidad como método de productividad. Y aquí es un poquito recapitular nada más. Decíamos que una persona feliz pues tiene una actitud positiva, se vuelve tolerante, etcétera, etcétera. Y hay muchos detalles que debemos cuidar dentro de nuestro entorno profesional. ¿Cómo cuáles? Fíjense. A veces hasta parecieran un poquito obvios, pero de pronto si esos detalles nos fallan, nos vamos a desestabilizar. Ejemplo, que haya una buena ventilación, una buena iluminación, que tengamos las condiciones adecuadas para poder desempeñar mejor nuestro trabajo, el hecho de que tengamos una postura cómoda, que haya bloques de trabajo que nos permitan hacer breves pausas para desconectarnos de repente. Porque, por ejemplo, hay gente que trabaja en oficinas en donde hay mucho trabajo estadístico, números, números, números. Y tu mente se cansa, además de tu cuerpo. Hay que darle como esos pequeños recesos de cada cinco minutitos para que tu mente se despeje. Tú puedas ir pues a tus necesidades fisiológicos, pero también para que puedas romper ese ciclo y te reconectes nuevamente. Eso es muy importante. Importante también, muchachos, que encontremos un ambiente de equidad. ¿Qué quiere decir un ambiente de equidad? Pues que nuestros patrones, nuestros jefes, nos traten de igual manera a todos los empleados. Que no haya ningún tipo de distinción que pueda incluso hacernos sentir mal. Todo esto influye, muchachos, directamente en nuestras emociones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona feliz, muchachos, va a fomentar un buen ambiente de trabajo. Una persona feliz se va a sentir leal a la empresa. Ok. Hay que propiciar también un aspecto muy importante que es la capacitación. La capacitación hace que desarrolles destrezas, que desarrolles habilidades y por supuesto que conozcas y desempeñes mejor cada una de las tareas que tienes en tu chamba. Fíjate nada más qué importante es cuidar todos estos aspectos. Otro aspecto muy importante que también me gustaría compartirles es el aspecto de la comunicación. ¿Por qué la comunicación tiene que ver con la felicidad? Ah, bueno, porque si yo recibo instrucciones precisas, claras, pues voy a tener un menor margen de error a la hora de realizarlas. Los resultados se cumplirán y evitamos como malas interpretaciones que de pronto friquean el ambiente de trabajo. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, también es importante reconocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Eso también nos hace ser como más productivos. Si yo sé cuáles son mis alcances, los disfruto, los gozos, los beneficios a los que tengo derecho, pues qué padre. Pero también es importante saber a qué me estoy comprometiendo en la empresa. Eso me va a permitir manejar mis emociones. Fíjense nada más. Muy bien, Lulu. Pues también, como tú nos dices, una persona feliz va a ser una persona más productiva, no solo en el trabajo, o sea, no solo en la oficina, también puede ser en casa. Y pues una persona feliz en el trabajo siempre va a buscar tener su lugar en esa empresa, que tenga ese renombre, pero no tiene que ver con ambición. Pero a fin de cuentas, es un lugar donde nosotros queremos llegar a la felicidad. Y ¿sabes qué? También, perdón, también es importante darle esa lealtad. Es decir, mientras más nos sintamos nosotros cómodos en la empresa, fíjense, eso lo trasladamos. Lo que decía ahorita Cindy, es importante llevar ese ambiente cálido y compartirlo con nuestra familia, con nuestro entorno de amigos, inclusive con la pareja, con el novio, con la novia, porque es llevar la felicidad y viceversa. Pero también recordemos que una persona feliz cuida su salud. Sí. Una persona feliz cuida la parte emocional, pero también intelectual. Se prepara, produce y, pues bueno, el impacto siempre va a ser en beneficio de él y de la persona que esté a su alrededor. Exactamente. O sea, tiene un alcance inmediato muy fuerte, pero siempre un positivo. Sí, de hecho es muy importante esto porque hasta la misma comunicación influye, porque por ejemplo cuando entra nuevo personal a una empresa, los mismos a veces te dicen, no, aquí el ambiente está muy mal y ya desde el primer día ya te infectarás. Sí, es como una predisposición muy negativa y efectivamente no produces igual. La mente y el corazón, las emociones tienen que estar conectados para que realmente haya una productividad y que hoy, como lo decíamos la semana pasada, las empresas ya de unos años para acá han estado procurando, pues que los colores incluso con los que estamos decorando sean colores adecuados, porque también la psicología cuenta muchísimo para esa predisposición. Entonces, pues bueno, son tips, son algunas sugerencias que nos pueden ayudar a desarrollarnos y a producir más y mejor. Sí, nosotros, bueno, cabe aclarar que obviamente estos son los consejos que la guapa Lulú Tafoya nos trae, pero no siempre vas a tener todo, o sea, no siempre vas a estar cómoda en la oficina, no siempre vas a tener el puesto que tú quieres, no siempre te va a tocar la actividad que tú querías hacer, pero tú tienes que buscar esa felicidad en ese trabajo. Así es. La mejor forma, ¿no? Adaptarte en tiempo y espacio porque no hay de otra. Aprovechar las condiciones que se te dan. Yo les digo siempre, les sugiero siempre, aprendan siempre lo que puedan, adáptense al momento porque el ser humano tiene esa capacidad de adaptación, a veces lo que le falla es ese deseo, así me puedo adaptar pero no quiero. Entonces, mejoren positivo porque al final el aprendizaje es tuyo, es un regalo que te vas a llevar para toda la vida. Sí, el optimismo es la mejor opción para que tú llegues a ser feliz y así puedes ser más productivo y pues te queremos agradecer, Lulu, por traernos estos temas. Yo sé que estoy encantada y nosotros encantados de tenerte aquí en nuestro día, siempre tan guapa, tan lucidora. Y bueno, pues queremos saber tus redes sociales, tu método de contacto para que la gente ingresa y te busque. Yo les voy a pedir que me manden un WhatsApp si desean información de alguno de mis talleres o algún tema que quieran que compartamos aquí en nuestro día. 449-111-3868 y en Facebook, Lulu Tafoya Comunicadora. Pues ahí estoy. Muchísimas gracias, Lulu, te esperamos el próximo viernes. Primeramente Dios, aquí nos vemos. El próximo viernes. El próximo viernes. La guitarra, ¿eh? El próximo viernes, aquí nos vemos. Y con toda la actitud, bonito fin de semana, Lulu. Muy para ustedes. Y así nos vamos a una pausa promocional, pero quédese con nosotros, continuamos con muchísimo más aquí en Nuestro Día.